Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este avance del capítulo 51 en el desafío 20 años, se vivirán muchas emociones ya que se jugará el gran desafío a muerte en el box negro, pero antes déjame recordarte que en el capítulo anterior se llevó a cabo el gran desafío de sentencia premio y castigo, la prueba la realizaron las tres desafiantes de la semana en el box blanco, para ganar la prueba se requirió agilidad en el aire, equilibrio y mucha puntería, la ganadora fue Tania del equipo Omega y la sentenciada fue Darling del equipo Beta, volviendo al avance del capítulo 51, se llevará a cabo el gran desafío a muerte en el box negro, donde Valentina, Glot, Caroline y Darling batallarán a muerte en el box negro, en donde una tendrá que decir adiós al desafío 20 años, lo que voy a comentarte a continuación es la opinión de muchos seguidores y spoiler, que se han filtrado por redes sociales, una de esas cuentas que filtran spoilers es de una página de Facebook y otra de Twitter, que se ha vuelto muy popular por sus aciertos en sus spoilers del desafío 20 años, según los comentarios que circulan por redes sociales todos coinciden en una participante, el rumor indica que la eliminada de este ciclo será Valentina del equipo Beta, ¿qué piensas? déjame saber tus comentarios. ¡Gracias!